¿Qué es Nacho? Saluda a mi gente de YouTube ¿Quién eres? Bueno, pues... ¿Quién eres? Ahora mismo soy Nacho, amigo de Rafa Nacho, amigo de Rafa Hemos sido compañeros de facultad, hemos sido compañeros de clase en la licenciatura Hemos sido compañeros de grupos de trabajo también en la facultad Y a raíz de ahí era normal que dos personas como nosotros Pues tengamos que seguir nuestra amistad, yo creo que para siempre Ha venido Nacho desde Madrid directamente Me ha avisado y he visto una oportunidad perfecta para sacar la cámara y grabar este vlog Y lo he hecho porque creo que tiene mucho que enseñar a todo el mundo que sigue este canal Porque si sigue este canal de alguna u otra manera es porque os interesa el tema del marketing El tema de la comunicación, el tema de la publicidad Y Nacho en este sentido está muy curtido en esta batalla ¿Puedo contar un poquito de tus cosas? ¿Me gusta el plano o no me gusta? Ahora te estoy rayando ahí yo, tío Lo que quiero que os quedéis de Nacho en este sentido Es que, como bien ha dicho antes, hemos estudiado en el mismo sitio Hemos estudiado en la misma universidad Y no siempre se encuentra a la primera el trabajo de tus sueños No sé, Nacho decidió, siquiera lo puedes contar tú Irse a Madrid a buscar una oportunidad que aquí no tenía Sí, en eso lleva totalmente razón Y además lo bueno de empezar es también darte cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta Porque al final y al cabo tú tienes una idea cuando estás estudiando del sector Que el sector, tú sabes muy bien que está muy segmentado Hay muchísimas especializaciones Hay muchísimos, o sea, puestos totalmente diferenciados Que no es la publicidad en sí o es la comunicación Y cuando sales al mercado te das cuenta al final lo que te hace feliz Y lo que te gusta de verdad Que al final va totalmente de la mano Entonces, sí me fui a Madrid Me fui a Madrid y también tuve la suerte de irme con un trabajo Estuve antes, me fui a Madrid antes para buscarlo Pero después, cuando me fui en sí en sí, me fui con un trabajo Me fui a una gran productora audiovisual y agencia de publicidad Que el grupo antiestático Y donde me dieron grandes oportunidades Y donde conocí de verdad el sector y el mundo Había trabajado antes Pero allí es donde me enseñaron de verdad Pero te das cuenta también de lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no, Rafa? Yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo todo el mundo Lo malo digo muchas veces, perdona Porque el tema de las prácticas y el tema de... Mucha gente me pregunta, me deja en comentarios ¿Hago prácticas en empresa? Porque es que no me van a pagar Y yo creo que eso es clave Porque es lo que dice Nacho Que te vas a dar cuenta lo que te gusta En lo que eres bueno Te vas a dar cuenta en lo que no eres tan bueno Y al final eso te va a esas tablas tan necesarias Para luego entrar en una empresa En la que te van a pagar un salario Y es necesario que tú estés ya un poquito curtido Una empresa no te va a contratar Si no ves que no estás formado en el tema Entonces, las prácticas en empresa De verdad Mira, ya no solamente en una carrera A ver Yo tengo mucho que agradecerle a la carrera Pero hay de las cosas de las que yo siempre estoy más orgulloso Es de la formación profesional Que hice anterior a la carrera Yo estudié, antes de publicidad Estudié realización de cine y televisión Especialización en televisión Era espectáculo, pero bueno Sobre todo tocamos televisión, ¿no? Y yo estoy súper orgulloso de esa etapa Porque al final esa es la etapa Que te hace madurar profesionalmente Entre comillas Yo creo que ahí también me vas a dar la razón Que entramos en la carrera con otra mentalidad Y entramos con una formación Que no tenía apenas nuestros compañeros Y que al final y al cabo también Después, cuando hemos salido al mercado laboral No hemos dado cuenta que nosotros vamos Con unos conocimientos Que tampoco llevamos parte de nuestros compañeros Que eso lo llevamos en la carrera Entonces, partiendo de la base Que la formación profesional Es como una práctica de empresa Que después en la carrera No te tienes que dedicar a estudiar Sino también tienes que dedicarle Muchísimo tiempo a hacer proyectos A ser autodidacta Y también fundamental Y como última etapa Las prácticas de empresa En relación a lo que has dicho Que le llamamos un poquito de ventaja a los compañeros Yo me di cuenta En la primera O sea, el primer día Que dimos una asignatura Que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba la asignatura? Mavis 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 Efectivamente Medio visual Con el profesor que se llama Rafael Igual que yo Joer Un saludo Rafael A ver si nos ves de aquí Fue tutor mío en realización En el Néstor Almendro Efectivamente Que también Que daba clase en nuestro instituto Que hicimos en el módulo Un abrazo para Rafaelito Me acuerdo Que trajo una cámara A la clase Con su trípode Empezó a abrir trípode Nos enseñó Cómo se abría un trípode Cómo se encendía la cámara Y yo recuerdo Que en mi mente estaba No me puedo creer Que me esté enseñando esto En la universidad A mí de hecho Me convalidaron la asignatura Y fui a la ¿Directamente? No, yo fui a las dos primeras clases Y después Hablé con él Y digo Me convalidaron la asignatura Porque era Era obvio Que Era obvio Pero normalmente En la universidad No te convalidan Las asignaturas De un módulo De hecho A mí Yo también vengo igual que él Primero hice el módulo Y no me convalidaron nada Entonces En esa primera clase Yo estaba flipando Porque Porque eso para mí Era como Yo qué sé Abrir el pan Y comerme el bocadillo O sea Era como una cosa evidente Pues mis compañeros No sabían absolutamente nada O sea Eso es Un ejemplo Para que os deis cuenta Lo que hay detrás De todos esos conocimientos Que ya hemos adquirido De forma práctica Que sí te lo dan En la formación profesional Y ya una vez Que llegas a la universidad Que vas a sellar Un poquito más teórico todo Tú ya llevas esa ventaja Entonces Vas a dedicar El tiempo que Los otros están dedicando A aprender eso Tú lo vas a dedicar A seguir ampliando Otros conocimientos Que Si no No hubieras llegado a ello Ahí está Qué bien calidad Los infieles Bueno Yo es que creo Que me llevo también contigo Rafa Y tú conmigo Porque yo creo Somos personas Muy Iguales En el sentido De tener Bastante cosas En común Y entre ellas Yo creo La pasión Pero la pasión Al fin y al cabo No solamente A todo lo que te gusta Sino En esta vida A casi todo Las personas Las personas Que radian pasión O sea Se nota A la lengua Se nota A la lengua Y Y las empresas También lo notan Exactamente Y las empresas También lo notan Bueno A mí me encantan Las entrevistas De trabajo Yo también disfruto mucho Tío La gente le pone Súper nervioso En las entrevistas De trabajo Y a mí me encanta Porque Solamente Hay que ser uno mismo No pero es así Y la pasión Es súper fundamental En este caso Gracias por La public De la comparsa La comparsa De Madrid Un grupo de carnavales Que este año Nos llamamos Los infieles Aún estamos Hasta Hasta finales De mayo Hasta Perdón Hasta finales De marzo Cantando Pero bueno Y la pasión Súper importante La pasión importante Yo siempre Y lo digo Lo tengo como cita Creo Que yo creo Que es el motor Para mí siempre Tengo una frase mía Que digo La música para mí Es el alma Y la pasión Es el motor De mi vida Y la música Es porque Es mi pasión Pero es al final Es filosofía La música Es algo Que lleva Uno En el corazón Innato A mí me ha dado Muchísimo La música Yo le dedico Muchísimo tiempo A la música Tú lo sabes Yo pienso Que si tú Eres apasionado En la música Porque te encanta Cuando tú estás Trabajando Eres la misma persona O sea Que al final Se va a manifestar Esa pasión De una u otra manera Pero es lo mismo Con tu pareja Vas a ser también apasionado Y con Que no puedes Dividirte Esa persona Claro Porque te dicen No sé si te lo dicen En tu trabajo O tu jefe O lo que sea Pero en lo que yo he obtenido Porque te dicen Pues apúntate al gimnasio O Porque Lo que quieren es que Vayas con una mentalidad Con una actitud Importante Actitud Otra palabra Que vayas con una actitud Positiva Una actitud positiva No es más Que ser feliz Y Y Y vivir El día a día Yo creo que Puede ser el resumen Cuando hay un obstáculo Y un problema Lo más bonito es Que sea una persona Creativa O sea creatividad Si 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 a A cualquier problema Le Le añades algo de creatividad Sales del problema Y aparte aprendes algo nuevo Y aparte Es como que Que te sientes fiel ¿No? Claro pero para eso Necesitas para mí Una visión Estratégica a lo mejor Ahí está Del problema un poquito más alejada Porque si tú te metes Hostia tengo un problema Y ahora empiezas tu día negativo Hostia No tienes esa capacidad creativa En ese momento Porque tú mismo te la estás cerrando Las puertas ¿Sabes? Y Y nosotros Nosotros Tenemos también días malos O sea No es que somos ahora Los felices del mundo O sea tendremos días malos Días que no Pero Al final la actitud Hace que Convertir esos días malos En días buenos Mira yo resumo esto Rápidamente El tema de la actitud Para mí ¿Vale? Si Te ponen una pistola en la cabeza Y tienes que elegir Entre actitud o formación Vete para la actitud Sí Porque con la actitud Vas a ir a todos lados En esta vida Sí ¿Vale? Con la formación Es una cosa que está bien ¿Vale? Que es necesaria Pero que también es prescindible En ciertos momentos Y se aprende Claro Y las cosas se aprenden Y las cosas se aprenden evidentemente Tienes que trabajar en eso Para intentar Sacar la mejor versión De ti mismo Qué bonito Que está quedando este vídeo Si es que yo Yo traigo invitados interesantes Lo tengo dicho O sea que no me he hecho cuenta No sé si te habrá dado cuenta Pero tiene un cogen Al lado tuya Que pone happy Si hay alguna temática En el día de hoy En esta visita Grabada Que estamos haciendo hoy Es que Nacho Trae una buena noticia Y a mí me encantan Las buenas noticias Y sobre todo Que le pase a la gente buena Y Nacho Quiero que cuente Qué buena noticia traes Y qué significa para ti En tu vida Bueno Lo primero es decirte Que no me caso Importante Porque está Uno que está sucumbiendo No Ella lo sabe Pero O sea La buena noticia Es para nosotros Que Nos tenemos tanto cariño Conocemos Todo Nuestro recorrido Profesional Y Y en la universidad Pues Es que Me han contratado De directo de marketing En una empresa de eventos La verdad Y Y nada Estoy súper contento Porque Primero por la oportunidad Que te dan Segundo porque Valoran tu Tu Profesionalidad Tu formación Tus actitudes Tu actitud Valoran ¿Me puedes decir Entonces que El trabajo constante Perseverante Y insistir En lo que tú crees Al final Da resultado O sea Al final Las empresas Te valoran Valoran La persona Que se esfuerza O Esto es solo No sé Valoran La actitud Valoran La actitud Porque Al final No voy a contar Cómo ha surgido esto Porque se va a hacer Muy largo Pero Al final Gracias a mi actitud ¿No? Siempre positiva Además A A A que hay seguido Formándome Eso pues Lo observaron Y es como Un enojador ¿No? Un enojador Una persona En este caso En el fútbol También Que también son cosas De pasión El típico entrenador O el director Deportivo Que Va a fichar ¿No? Y va a Un talento Bueno En este caso A un profesional A un profesional ¿No? Y Me ojearon Porque En una En una organización En cualquier momento Te pueden ojear Exactamente Incluso tu competencia Te puede ojear Exactamente Y entonces Pues nada Viéndome Me dijeron Pues mira Para acá Así que Muchísimas gracias Bueno Yo Yo ven Se me ha secado La cámara aquí Y Yo nada más que quería Verla Y al final He visto a la cámara Soy consciente Si vais a venir a mi casa Algún día Pensad antes de venir No hombre Fuera de broma Es más bonito Que Estar Con una persona Que admira Y que Tiene una buena noticia Que viene a tu casa Que recibirlo Con los medios de comunicación Con los que nos tratamos Y grabarlo en el canal Para que esté ahí Para siempre Y que toda la gente Que te quiere Te vea Y pasemos aquí Un buen rato Siempre Que vas a Sevilla Y me puedas escapar Me vas a tener Porque Yo sí que le tengo A él la admiración O sea Para mí también Aparte Ha sido compañero Pero también Por esa pasión Que radia siempre Y por esa constancia Que tiene En el mundo De los vídeos De YouTube Como YouTuber Como siempre Es que nada más que pensar Que Que lo hace por amor O sea Que no lo está haciendo Porque es su trabajo Porque él tiene su trabajo aparte Lo está haciendo por amor Y por enseñarle a la gente Conocimiento Eso O sea Eso Para mí No da mirar Es para Chapó O sea Y tú lo sabes O sea Y tú siempre te lo he dicho Y lo sabes O sea Para mí Eso No tiene precio Que son Esos vídeos Que al final Nos sirven A personas Como Como yo O como otra persona Que se mete Busca Y ponen por ejemplo Indexan La palabra En YouTube Marca personal Marketing Comunicación O Pone Como Como impulsar El El Mail marketing ¿No? Y te sale una persona Como él Que Desinteresadamente En En esta ocasión Lo hace por amor Hace unos Vídeos Curredísimos Magníficos Con iluminación Con una cámara brutal Etcétera Y Y A Y aprendemos Porque al final Esto es como un ahora Todo el mundo Aprendemos Si al final Hay una Una Retroorientación Y Y todo Aportamos un poquito Yo creo que al final Se trata de eso Y más este mundo Yo creo que en cualquier Disciplina Del mundo Si hay algo reconfortante Es enseñar Lo que O sea Un poquito Lo que la sociedad Te ha dado Poderlo revertir A esa sociedad De alguna manera Esa educación Que te han dado En tu servicio público Esa ayuda Que te ha dado Tu amigo En un grupo De trabajo Y yo Al final Que es la vida Es que Nos vamos a meter En otras cosas Pero Al final Un poco Es reverberar Es darnos un poquito De eso que nos ha dado Y Y yo creo que es bonito O sea O sea Me encanta Me apasiona Y me encanta Y ya está Y no Como al que le gusta Hacer relojes No sé Está en un reloje Bueno Nacho Pues encantado Tío Que te vaya muy bien Que Quiero saber De tu empresa En Madrid Tienes tu casa Tú lo sabes Yo encantado Ya he ido Un par de veces allí Y la verdad es que Que Está guay Está guay Está guay Yo estoy muy orgulloso De estar en mi ciudad Y eso Pero también Reconozco que También hay un Un atractivo En el viajar Y yo Cuando he viajado Con mi empresa O lo que sea Es como Ostras O sea Tu ciudad es como Y yo No sé cómo explicarlo Muchísimo de menos Sí, sí, sí Todas las cosas En su parte buenas Y su parte no Y yo en este caso Pues saco lo positivo Yo creo que Bueno Que muy valiente Por tu parte Tío Estás ahí en Madrid Tío Y currándotelo Dos años Dos años Un ejemplo Para todos vosotros Queridos mugueros Está todo hecho Quiero decirle algo A la cámara Que me has dicho Que se te ha quedado El tintero Un saludo A todos los mundos Del sector Del sector De la comunicación Del marketing De la comunicación De todos los que veis Los vídeos De De Rafa Que ánimo Que persigáis Vuestros sueños Que los sueños Se cumplen Si por algún momento Esos sueños Llegan a su fin Habrá otro sueño Que la vida La vida Es Peregrinar Que hace Es un camino Que hay que peregrinar Y no termina Cuando Termina un sueño Termina un objetivo Siempre hay un objetivo Siempre hay un sueño Y que al final La vida es eso Es lo bonito Decía García Márquez Creo que fue García Márquez Lo que decía No me acuerdo que lo dijo Pero decía Había una cita Que me encanta Siempre la pongo La pongo en relieve Para todo Que al final Lo bonito No es alcanzar La cima De la montaña Sino es Subir la escarpada De la montaña Que aunque sea duro Es lo bonito Y al final Esa es la vida Así que nada Si os quedáis con eso Nos vemos En próximos vídeos ¡Gracias!